Hola, hola Bueno, si estás viendo este vídeo posiblemente sea porque estás buscando relajarte, calmarte Así que si quieres te invito a buscar un sitio que te sea tranquilo Y en el que puedas estar este ratito para ti Así que, bueno, lo primero es decirte que te pongas en una postura cómoda Ya sea sentado o sentada o tumbado o tumbada Puesto que lo que vamos a intentar es relajar también nuestro cuerpo a la vez que nuestra mente Así que lo primero que vamos a hacer también es unas respiraciones Vamos a concentrarnos en la inhalación lo primero Pero ahora solamente hazlo de forma natural Siente como es tu respiración Sin forzarla Fíjate en tu inhalación Y ahora vamos a hacer una inhalación profunda Llena todos los espacios Exhala Y exhala Una vez más, inhala Y exhala Inhala por la nariz una vez más Y exhala Cuando inhales Puedes tratar de sentir Como si fuese Del viento Que recorre Y hincha Tus pulmones Y al exhalar Se lleva consigo Lo que no queremos que esté por ahí Esas sensaciones desagradables Esa tensión Hay situaciones que nos pueden provocar estrés Y es normal Y bueno Cuando llevamos ya una temporada Muy estresante Creo que viene bien de vez en cuando Como esta especie de Bueno, sacar también un poco Así que la exhalación Permítete eso mismo Sacar Cierra tus ojos Si te es más fácil Para visualizar Como la exhalación Muy bien Si estás sentado Puedes tratar de tener Tu espalda Lo más Erguida Sin llegar a Hacerte daño Simplemente ten la postura Recta Si estás tumbado También procura relajar Los hombros De forma que no estés Haciendo tensión Pero mantengas una postura Cómoda También Respira Respira Relaja Tu frente Puedes hacer Pequeños Toquecitos O circulitos Masajeando Tu frente Con permiso Suavemente También por esta zona Puedes estirar Hasta Un leve masaje Eso es Y ahora el cuello Puedes poner tu mano De forma que simplemente Apoyes El peso Y Dejes caer Respiramos Aquí Cambiamos de brazo Cambiamos de brazo Cambiamos de brazo En el caso de que estés tumbado Lo mismo Puedes Levantar los hombros Mover Un poquito el cuello Estirar Suavemente Así que si Continuamos ahora también Con los hombros Al sentido Apuesto Continua Con tu respiración Profunda Lenta Este momento Es para ti Para ti Para darte cuenta De donde acumulas tensión Y liberarla O por lo menos Intentarlo Puedes seguir con tus ojos cerrados Si te resulta Cómodo Si no También puedes observar Lo que te rodea Los objetos Que tengas En la habitación El color De la habitación La temperatura Que hace Los olores Que puedes Llegar a percibir Y si quieres cerrar Los ojos También hay una cosa Que puedes hacer Que es Tratar de recordar Donde están Todos tus Objetos De la habitación Como están Puestos Los muebles Mientras Mantienes La respiración La respiración Tanta No aluminium La respiración La respiración En�� Leo Tanta Es Puesto Con luz Puesto Cada ・ kla Sí acı President Sientes como una diferencia entre ahora y antes de empezar con esta práctica Si es así continúa y si todavía no es así continúa también date el tiempo que necesites Sientes como una diferencia entre ahora y antes de empezar con esta práctica Estos días estamos teniendo la suerte de que está lloviendo Así que también aprovechemos la relajación que produce la lluvia Y ahora Bajando la intensidad de los nervios. Y no pasa nada por sentir nervios. A veces son muy intensos, pero supongo que como con la mayoría de cosas hay que aprenderlas y aprender a escuchar. A esos nervios y a tratar de calmarlos. Sé que a veces es muy difícil y sé que a veces en el momento cuesta. Pero creo que al final la tormenta pasa. Así que a veces aunque haya una tormenta muy fuerte dentro nuestra. Porque a veces parece que esa tormenta nunca va a dejar de mojarnos. Pero creo que este tipo de momentos los que te dedicas para ti es como una especie de paraguas. Y poco a poco el paraguas ya lo llevarás contigo y sabrás cuando te hace falta usarlo. Para no acabar empapado o empapada. Y a veces es inevitable, ¿no? Bueno, hay veces que nos vamos a mojar porque la tormenta ha empezado antes de lo previsto para nosotros. A pesar de que las predicciones no tenía por qué llover, acaba lloviendo. No sé si se entiendes. Y pues en esos momentos quizá no contábamos con la idea. Pero a pesar de eso, bueno, si te mojas un poco después también puedes secarte. A lo que quiero llegar es que a pesar de que no siempre sea tan fácil mirar muchas veces a los nervios, a las sensaciones que no nos apetece. Y sintamos que es más cómodo y más fácil no enfrentarlas. No dialogar con ellos. No querer saber nada de esas cosas que forman parte de nosotros y de nosotros también. Creo que es importante que sepamos que, bueno, pueden estar ahí. No por tener a veces sensaciones intensas o miedos. No significa que no puedas con ellas. Y es que lo digo de una forma que si estás en unos días muy tensos puedo llegar a sentir y a empatizar con todo eso. Y a veces creo que muchas ocasiones sucede cuando ya hemos llegado a una especie de límite. Y bueno, también los límites a veces llegar a ellos también nos hacen darnos cuenta de que hasta ahí no queremos llegar. Por eso se ponen límites. Y antes de que suceda, pues quizá la próxima vez sabemos que hay que hacerlo de otra forma, si podemos. Y solamente también decirte que en esos momentos en los que pueda, puede ser que te sientas muy raro o muy rara. O sea, comprendido o incomprendida por muchas personas que quizá no saben de todo qué decirte o comprendo y entiendo que muchas veces es difícil saber qué decir y qué hacer. No sé. Y que las sensaciones así de... voy a repetir muchas veces intensa. Me gusta que también soy intensa. Que están ahí pero que te enseñan cosas también. Y que a veces parece que son muy fuertes y lo pueden ser. Con todo el tema de las sensaciones físicas y todo eso. Son molestas. Pero quizá luego recapacitas un poco y viéndolo unos días más tarde o tal, ¿no? Es como que dices, me sentí agobiada por X motivo. Y lo pude gestionar. A pesar de que en mi interior no podía pensar en otra cosa. En el fondo estaba tratando de hacerme caso a mí, de atenderme a mí en ese momento. Por eso no tenía la cabeza pendiente de otras cosas, ¿no? Porque estabas intentando gestionarlo. Supongo que eso va por pasos. A veces serán un poco más complicadas los momentos en los que tienes que estar pendiente de muchas cosas y de ti. Pero con el tiempo yo creo que te vas dando cuenta de también elegir. Saber qué sí y qué no. Qué cosas te hacen mejor y qué te hacen peor. Y oye, si por lo que sea, a veces aunque hayas elegido algo que creías que te iba a sentar bien o que no estabas tan nervioso o tan nerviosa y de repente te has puesto nervioso o nerviosa, pues bueno. Decir, vale, estoy nerviosa y estoy nerviosa y no pasa nada. Porque creo que muchas veces tenemos miedo, hablo también por mí, a sentir todo eso y como que ya está, es como no, 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 no. Pero ahí sí, simplemente dejamos que la cosa sea. Pero obviamente teniendo ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la respiración es algo súper, súper, súper importante en estos momentos de nervios. Tratar de darte cuenta de cómo estás respirando. Es una respiración cortita que no llega más que a un nivel muy superficial y no llega al resto. Tratarse cuenta de cómo estamos respirando y en qué estamos pensando mientras nos está pasando esto. Si estamos pensando en algo súper catastrófico que suele ser o si nos hablamos de una forma como, bueno, estos son nervios y tranquila o tranquilo, ¿por qué no un rato van a pasar? Y sobre todo si te atiendes y dices, oye, mira, pero bueno, tratar de escucharte con todo el ruido que tienes en tu interior y a veces en el exterior, que también eso provoca mucho estrés. Yo diría que tratar de que haya este cambio y aceptar este cambio. Creo que las cosas gradualmente pueden mejorar. Así que, bueno, recuerda que la respiración puede ayudar. Yo casi siempre me acuerdo de cuando alguien está actuando, está haciendo un papel de algo y hace de alguien nervioso o de alguien con miedo, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Cómo se suele hacer el papel de alguien ansioso, con miedo, con prisas, subiendo los hombros, respirando rápido? Pues hagamos lo contrario. Relajemos el cuerpo, la respiración y poco a poco yo creo que los pensamientos también irán relajándose. Lo he dicho, poco a poco, si un día no sale, no pasa nada. Volverás a intentarlo y poco a poco estas cosas son como un granito de arroz, pequeños pasitos. Pero van pasando dos días y desde poco de repente ya tienes una bolsa entera de arroz. Así que, bueno, espero que se haya entendido lo que he querido decir en este vídeo. Y que muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, en serio. Chao, que descanses mucho. Chao.